¡Máfer Pérez viajó a Nueva York y se abrazó con la víbora! ¿Acaso hizo las pases con sus detractores? ¡Pero eso no es todo! ¡Ay, tiki, tiki, tiki! Y es que la actriz Máfer Pérez pasó mil peripecias en la Gran Manzana. Aquí los detalles. Ha sido una travesía el vuelo. ¡Van a mi travesía! Casi me quedo porque en la sala VIP no se escuchó que me llamaban, que querían revisar mi equipaje. Entonces cuando ya llegábamos así, súper tranquilas, ya para entrar al avión nos dicen ¡No, usted tenía que chequear el equipaje! ¡Cómo! ¡O sea, yo no me llamaron! Bueno, y ahí corrí, me pedí en un maratón en cinco minutos y llegué. Esta es mi ropa de viaje. Pero ya si vas a un evento, obviamente voy guapa. Pues no, y cuando viajo, yo viajo con dos o tres pares de zapatos como mucho. Unos deportivos, unos tacos, un par de zapatos más, chao. En cambio, ahorita sí, pues a mí me hagan, tuve que traer como siete pares de zapatos y tú sabes, como veinte outfits. Máfer Pérez viajó sola, pero allá no le faltaron amigos que le hagan compañía. Entre ellos, diversos artistas ecuatorianos con los que no dudó. Tomarse fotos y hacer TikTok. Un talento ecuatoriano. ¿Acaso alguien la flechó por allá? Quiero darte en fallo en la silla, pon las rodillas y olvídate.